Traigo una pena en el alma, siento una herida en el pecho Por culpa de un mal cariño, que me dejó aquí sufriendo Ya se marchó de mi lado, y yo la sigo queriendo Yo la quiero con el alma, por su amor vivo sufriendo Pero se fue de mi lado, y yo la sigo queriendo Ay Diosito que dolor, quítame este sufrimiento Yo lo di todo por ti, pero te vas de mi lado Que poco fui para ti, dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses, y que seas muy feliz Y con esto nos vamos hasta Guerrero, y este es el original rayo de tierra caliente Tu cariño era tan falso, como el amor que me daba Los besos que tu me diste, los borraré de mi alma Todo tu amor era falso, me saliste interesada Cuando te tenía en mis brazos, jurabas que me adorabas No andes jurando mentiras, eso se paga y muy caro El amor que te ofrecí, no te importó ni un centavo Yo lo di todo por ti, pero te vas de mi lado Que poco fui para ti, dejándome destrozado Ojalá y nunca regreses, y que seas muy feliz En un cañón de la sierra, hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiros Del lado norte los veres, del lado sur los garcias Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Así se están acabando, aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero hoy andan en luta las, es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio La milpa ya no florece, y el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando No más las mujeres quedan, y el odio las va matando Y en sus rostros siempre llevan, la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero hoy andan en luta las, es el triste testimonio Que por esos andurriales anduvo suelto el demonio Me arrancaste el corazón Y en una sola apuñalada Te divertiste de lo mucho que te amaba Y yo aquí creyendo que no pasa nada Hoy te luciste Con tus mentiras, cien años me mataste Por las promesas que me hiciste y olvidaste Maldigo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero esa idiota no te va a dar el gusto De llorar tus besos Y échele mis rayos de Oaxaca Y alfa siete Hoy te luciste Con tus mentiras y engaños Me mataste Con las promesas que me hiciste y olvidaste Maldigo el día en el que a mi vida llegaste Maldigo el día en el que a mi vida llegaste Fui solo un juego Solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene un alma muy oscura Soy un idiota Soy uno más que se suma a tus desprecios No te conmueve para nada el sufrimiento De la persona que te dio un amor sincero Pero esta idiota no te va a dar el gusto De llorar tus besos Pero esta idiota no te va a dar el gusto De llorar tus besos Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir Es imposible así Ya no podremos ser Una pareja feliz Que triste es llorar Por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir Es imposible vivir Es imposible estar así Ya no nos queda más Que decirnos, decirnos Adiós, adiós La libertad La libertad Es quien llama La libertad La libertad El maldito orgullo ya nos ganó La libertad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival Como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó También destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así Ya no podremos ser una pareja feliz Que triste es llorar por lo que pudo pasar Por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así Ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós Adiós, la libertad es quien llama Adiós, adiós, por qué llorar si no hubo nada Adiós, adiós, la libertad es quien llama Adiós, adiós, por qué llorar si no hubo nada Adiós Botellas y más, botellas Y borracho la recuerdo más En mi mente no cabe otra idea Solo en ella quisiera pensar Ay, mesera, quiero que me ayuden Que esta noche la voy a olvidar Por favor, envenena el tequila Para ver si muerto ya descansó en paz Pero que mala suerte es la mía Como diablos me fui a enamorar De una ingrata que nunca me quiso Y que hoy en mi cara se supo burlar Pero que mala, mala mujer Con mi vida lograste acabar Me atingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Ay, mesera, quiero que me ayude Que esta noche la voy a olvidar Por favor, envenena el tequila Para ver si muerto ya descansó en paz Pero que mala suerte es la mía Como diablos me fui a enamorar De una ingrata que nunca me quiso Y que hoy en mi cara se supo burlar Pero que mala, mala mujer Con mi vida lograste acabar Me atingiste tu amor y cariño Y al final de cuentas con otros te vas Música Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Música Largas mi agonía Pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló Música Música La gente pregunta por qué estoy llorando Música En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Música Dios mío, ¿por qué me hiciste ser un infeliz? Música Música Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Música Mejor no me toque los cielos contagios Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Música Dios mío, querido, llévame contigo Manda que se acabe todo mi sufrir Música Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo Podré ser feliz Música Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer Música En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Música Música El 24 de junio el mero día de San Juan Música 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 Por ser el día de tus años Al baile me has de llevar Música 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 Llegó mi baila primero Se puso luego a bailar Música 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 Alegres pasan las horas Las doce marca el reloj Música Cuando un tiro de pistola Los cuerpos a la vez Música 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 Vuela, vuela palomita Para tenerse panteón Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música 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 La luz que me guiaba se perdió la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Música Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me guiaba se perdió la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Que me traigan cien botellas de tequila Música Porque tengo muchas ganas de tomar Música Bienvenidos todos mis amigos Esta noche vamos a festejar Música Tal vez seas tan mi última parranda Porque la vida ya me empezó a cobrar Música Lo bueno y malo que hice en esta tierra Llegó la hora en que tengo que pagar Música Cien botellas hoy vamos a tomarnos Vengan amigos acompáñenme a brindar Por las mujeres que me dieron su cariño Y hasta la tumba las he de recordar Música Vengan amigos hay que seguir tomando Música No se preocupen si me miran caer Música De mi parte yo les aseguro Que allá nos vemos para brindar otra vez Música Mis compas saquen las botellas A brindar con los enamorados Música Cien botellas hoy vamos a tomarnos Vengan amigos acompáñenme a brindar Música Por las mujeres que me dieron su cariño Música Que hasta la tumba las he de recordar Música Vengan amigos hay que seguir tomando Música No se preocupen si me miran caer Música De mi parte yo les aseguro Música Que allá nos vemos para brindar otra vez Música Música Me traes cacheteando el pavimento Música Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Música Música No mas quiero que pienses un poquito Que lo que haces tu conmigo Otro amor lo hará contigo Música Música Porque nadie se despide de esta vida Música Sin pagar las que debe Y tu ya le debes mucho Música Música No mas ve lo que has hecho tu conmigo Me emborracho por olvidarte Y olvidarte no he podido Música Ya no soporto en mi juicio la derrota Solo tomando yo te siento aquí a mi lado Y con las copas yo te tengo entre mis brazos Pues por tus besos yo me moriré tomando Música Música Y todavía te quiero un chaparrita Música 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 Porque nadie se despide de esta vida Música 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 Alaba su buena suerte, pero no hay ni habrá tesoro, que lo libre de la muerte. Con dinero baila el perro, seguía gritando el borracho, se acostó en un basurero, ahí se durmió un buen rato, y despertó de su sueño, maltratando al mundo ingrato. Metió mano a su bolsillo, y no tenía más que un peso. Quiso seguir su camino, pero le falló el intento, y decía adiósito lindo. Véndeme un beso de tiempo. Se murió mirando al cielo, con su esperanza perdida, y dejó escrito en el suelo, como triste despedida. Con dinero baila el perro. A ver quién compra la vida. Quiero tomarme unas copas, que me vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir, y también llorar. No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirva más tequila. La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla. La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir, y también llorar. Ya te vi mi chaparrita, y no te pierdo de vista. No te quiero ver con otro, ni que andes de acá, ni el era. Ahora te vas a ir conmigo, aunque tu mamá no quiera. Sírvame a unas tres canelas enronchadas con su mano. Para tomarlas, ahorita y más al ratito, nos vamos. Si hay alguno que se pique, porque se trate de amores. No le tengo a los brazos, vida mía, ni los dolores. Si hay alguno que se pique, porque se trate de amores. Si hay alguno que se pique, porque se pique, porque se pique, porque se pique, porque se pique. Aquí se acaban cantando versos de la canelera. No le tengo. Gracias por ver el video. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor. Por mi orgullo te puse en el suelo, que no se te olvide. Y de aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mi conociste las nubes, allá te subí. También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey. Y esa es la distancia de tierra caliente. Y aquí, y aquí nomás este rey, mamacita. Música Y el castigo que estás recibiendo, te lo has merecido. Música No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios. Música Si por mi conociste las nubes, allá te subí. Música También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas. Música No cualquiera te tumba del trono, nomás este rey. Música Música ¿Cómo le haces para llevarme hasta el cielo? Música 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 Gracias siempre le dará la donna por la pobreza aguantar Tu nombre Rosendo Arcadio, se los vengo a presentar Con un sombrero calentano, de los que hacen en Tapehuala Bailando un fino caballo, es el que el viejón se carga Nada más que sus cien vueltas, pa' que vean como máscara la iguana Tomando vino o cerveza, con quien raspe le da igual Con envidio o con coraje, por ahí lo han de criticar Nada más surgen derecho, y él los enseña a sembrar Vamos a ver de qué color pinta el verde, se oye su dicho por ahí Cuando quiere con sus tiernos una banda, la calamos pa' bailar Un saludo pa' su hijo Rosendo y no le olé a sus hijas por igual A su padre en el corazón los lleva, nunca lo podrá olvidar Su nombre Rosendo Arcadio, ahí los paso a saludar Que hay en Norte Carolina, con sus hijos lo verán Música Soy de la tierra del viento calientito que te quema Donde los hombres son recios, hay las mujeres más bellas Dejas coger en comida, las cuilotas son buen mole A porrea de guanadira y mezcal pa' que no se atore Como el dicho de la gente, si lo oye no se ofendan La pica si está de vuelta, si se en tierra caliente Música Yo soy como el jardinero que bien cuida sus rosales Echando la flor al ruedo, luego corta las mejores Soy como los gavilanes que no deja joya viva Cuidado a su resto doble, ya le echo loco a sus crías No me las dejen solitas, porque después no respondo Me gustan las chaparritas, altas, güeras, morenitas Y amarren sus becerdas Que ya llegó el coro sin cerca, pariente Y zapatillo de bonito Y así les zapatean Aquí en mi tierra caliente Pero con arcángel musical Pues quien más Pura elegancia, oiga Yo soy como el árbol viejo Que no endereza el camino Por eso nací contento Y así me verán seguido El gusto lo traigo adentro Fue en la herencia de mi abuelo Mi padre es un buen cantante Y joven que no más lo intento Nadie me regala nada O el más bien y aunque no tenga Los juntos son de esta vida Y adorarle a lo que venga Mi escuela ha sido la vida Y aunque también he estudiado Más saben y hablo por viejo No cualquiera me le rato Mis versos los llevo el viento Por eso escuchan mi canto Mientras yo me crees de vida Hay cantares para rato Que con esta me despido Ya se ve el toro sin cerca Borrito Sierra Caliente Nos veremos otro día Música Ves como me traes enamorado Nomás en tus ojos y en tu boca estoy pensando La neta es que ya me traes centrado Es que tú mi niña eres lo que andaba buscando Ándale mija no seas malita Que me estoy muriendo por tenerte bien cerquita Con solo besar esa trompita Te juro mi vida La vida te la daría Porque me gusta Entre los pies a la cabeza Me gusta como caminas Eres toda una princesa No me gustas No hay nada que más quisiera Que mirarte con los ojos Que son como las estrellas Caminar contigo siempre de la mano Porque eres para mí lo mejor que me ha pasado Quiero estar contigo siempre a tu lado Y decirte al oído Lo mucho que yo te amo Andale mija no seas malita Que me estoy muriendo por tenerte bien cerquita Con solo besar esa trompita Te juro mi vida La vida te la daría Porque me gusta Entre los pies a la cabeza Me gusta como caminas Eres toda una princesa No me gustas No hay nada que más quisiera Que mirarte con los ojos Que son como las estrellas Caminar contigo siempre de la mano Porque eres para mí lo mejor que me ha pasado Quiero estar contigo siempre a tu lado Y decirte al oído Lo mucho que yo te amo Y esto sí se ha ocurrido Ráfagas de rey de cuerno Otra vez se oyen sonar Los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia En Curiacán capital De forma muy elegosa Matan a Julio Benzal No le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes Los respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones Les van a partir su madre Dicen que el mayor zambada Los guzman y los ventranes Y el caballo está muy triste Siempre te han de recordar Por tu beso ni travieso Mucho más te han de extrañar En tu tumba con princesa Se pusieron a llorar Les van a pegar con leña No se la van a acabar Empezaron los ajustes De México a Culiacán Anda la gallana brava Y anda listos pa' pelear Jalenle la cuerda al trompo Si es que lo saben bailar Julio con su cuerno egipcio No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes Y él era grande en verdad Compadrito del Mochomo También del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque lloren con más bicho Canten la de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción es despreciado No se les va a olvidar Papá Papá Te quiero con todas las fuerzas Te quiero con todas las fuerzas Que el alma me da Porque más que un padre Ha sido un buen amigo Que gran bendición Para mí ser tu hijo Papá Que orgullo es que lleve tu sangre Y poder platicar Como me han servido Tus sabios consejos Que antes no entendía Y ahora comprendo Recuerdos vienen a mi mente Cuando yo era un niño Tu joven y fuerte Caminaba de tu mano Me sentí orgulloso Quería ser como tú Quisiera detener el tiempo Y tenerte más años Mi querido viejo No ha sido en vano Tus esfuerzos han dejado Güey ya yo soy tu reflejo Agárrame la mano fuerte Y camina conmigo Mi mejor amigo Así como cuando era niño Y soñaba una vida entera contigo Quiero que vuelvas a contarme La historia de amor Entre tú y mamá Y abrázame fuerte Y por siempre te amo papá Y te juro Que quisiera detener el tiempo Para tenerte por siempre Te amo papá Te amo papá Y esa canción Que no es para mí Pues quien más Pura elegancia Quisiera detener el tiempo Y tenerte más años Mi querido viejo No ha sido en vano Tus esfuerzos han dejado Güey ya yo soy tu reflejo Agárrame la mano fuerte Y camina conmigo Mi mejor amigo Así como cuando era niño Y soñaba una vida entera contigo Quiero que vuelvas a contarme La historia de amor Entre tú y mamá Y abrázame fuerte Y por siempre te amo papá Y abrázame fuerte Y por siempre te amo Papá 목 отожная Amicedya Quiero que favorezame fuerte Attela Y abrázame fuerte Amicedya Por siempre te amo 양 Nunca imaginé cuando mis ojos te miraron Y que caminé para de cerca seguirte los pasos Pero pronto fue cuando mis manos te tocaron Y pude también probar que saben tus labios Y decidí quedarme para ya no marcharme Para no separarnos por nada ni por nadie Tuve el resentimiento de que todo iba a estar bien Y no me equivoqué cuando te vi Viví una vida junto a ti Cuando te dije ser mi novia Cuando me dijiste sí Y no me equivoqué cuando te vi Viví una vida junto a ti Cuando elegí darte mis besos Cuando me elegiste a mí Y no me equivoqué cuando te vi Ni superaste otra mitad Porque ahora todo son bien sobre escuelas Porque no existen más peleas Al momento en que digo te amo Y tú me discutes que tú me amas más Y sin duda alguna elegí a la mujer perfecta Por la que quiero estar toda la vida Y es Arcángel Pascal Pues bien más Pura elegancia Y no me equivoqué cuando te vi Viví una vida junto a ti Cuando te dije ser mi novia Cuando me dijiste sí Y no me equivoqué cuando te vi Viví una vida junto a ti Cuando elegí darte mis besos Cuando me elegiste a mí Y no me equivoqué cuando te vi Y no superaste otra mitad Porque ahora todo son bien sobre escuelas Porque no existen más peleas Al momento en que digo te amo Y tú me discutes que tú me amas más Música No levantes mi corazón Por favor déjalo tirado Y ese que de ahí Ahogándose en la niebla De nuestro pasado Que le haces más daño Cada vez que intentas levantarlo Bésame por última vez Por favor guardando silencio Porque tus palabras no van a ser posible Mi regreso Ya ni tu boca Ya ni tus besos Ni tus caricias Menos tu cuerpo Harán que vuelva Porque sin ti Ya no me muero Y no pidas perdón Porque esta vez Hay alguien que me ama Que de verdad me ama No me pidas perdón Pues ya no volveré A recorrer tu espalda No puedes evitar Que el tiempo avance Y que lo hagas sin ti Aunque me creas cobarde Contigo no va a ser La vida que soñé Ya no eres indispensable Y en esta vida Nadie es indispensable Chiquitito Y es arcángel musical Pues que más Pura elegancia Ya ni tu boca Ya ni tus besos Ni tus caricias Menos tu cuerpo Harán que vuelva Porque sin ti Ya no me muero Y no pidas perdón Porque esta vez Hay alguien que me ama Que de verdad me ama No me pidas perdón Pues ya no volveré A recorrer tu espalda No puedes evitar Que el tiempo avance Y que lo hagas sin ti Aunque me creas cobarde Contigo no va a ser La vida que soñé Ya no eres indispensable Música 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 Gracias por ver el video. Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. ¡Qué suerte la mía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué triste agonía después de una pena volver a sufrir! ¡Qué suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder! ¡Qué triste agonía de estar tan caído y volver a caer! ¡Gracias! Amor, amor sagrado. Así me lo habías jurado ante una virgen, ante un altar. Saliste igual que la otra, juraste muchas cosas y al verme herido también te vas. ¡Qué suerte la mía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué triste agonía después de una pena volver a sufrir! ¡Qué suerte la mía tener que olvidarte queriéndote así! ¡Qué suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder! ¡Qué triste agonía de estar tan perdido y volver a caer! ¡Qué triste agonía de estar tan caído y volver a caer! Que triste se encuentre el hombre cuando no se entere Cuando no se entere Y muy lejos de su parte Hay un índice y se acuerdan de sus padres y su chata Hay que decirlo para poderla llorar Paso de lugar Que lejos te vas quedando Sus dimensiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Hay que decirlo Para poderla llorar Y los bastos no me pasaron A tu lado Paso el orden Que lejos te vas quedando Sus dimensiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Hay que decirlo Para poderla llorar A tu lado 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 Cien por ciento para ti Me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz Aunque me cueste más penas Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar Si ya perdiste el piso? Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero yo Y te juro que me vas a conocer Mamacita Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar Si ya perdiste la mía? Si ya perdiste el piso? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Y yo Desde niño crecí en la miseria Y de todo vivía desciendo Yo quería contar otra historia Y por eso le entré al contrabando Ahora gozo de muchos placeres Vino música y muchas mujeres Dios el diablo me ha dado de todo No sé a quién debería agradecerle Sé que vivo en constante peligro Más soy hombre y no pienso dejarme Tiraría mi destino de frente Si algún día me abandona la suerte Muchas balas han dicho mi nombre Con su hundido de avispas de plomo Yo también traigo con que quererlos Y aquí estoy de ninguno me escondo Y el que no arriesga lo gana pariente Y así suena Marcaje musical Es que más Por elegancia Se me acusa que soy delincuente Si no compran total ya no vendo Muchos roban, estapan y matan Sin problema porque son gobierno No hay castigo para quien recibe Cuando voy a aflojar el billete Y aunque pague y sea libre por siempre No podré dar mordido a la muerte Muchas balas han dicho mi nombre Con su hundido de avispas de plomo Yo también tengo con que quererlos Y aquí estoy de ninguno me escondo En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y su primo hermano también Jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don María No perecen las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue un monito de luna Fue el que la mecha prendió Y a los primeros pasos Fue el primero que corrió Silvio Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de tu reloj Mariano Pérez decía Dejada ya por la paz Pues así nos convendría Si por Dios no digo más Silvio cayó Para el sur Para el norte Cayó Jesús Mariano Para el oriente Como pintando una cruz Vuela, vuela Palomita Vuela, paloma Querida Dile al padre De los tres Que aquí Termino su vida Hace tiempo Que me agobia La tristeza Si el recuerdo De su amor Me hace llorar Me acompaña El sufrimiento Por doquiera Me llorando Y no puedo vivir Sin su calor Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Look out the sky Open your eyes Ooooooh Ooooooh ¡Suscríbete al canal! 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 Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagi Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido llévame contigo Manda que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Y sé que soy traficante Que la ley me anda buscando No crean que les tengo miedo De nadie me ando escondiendo La prueba es que yo ando entre ellos Y nunca saldré corriendo A mi me gusta lo bueno Yo soy de la pura reina No crean que soy potitero También para los cuates tengo Pero esos si que sean bravos Y no sean bien escondiendo Y sé que del polvo somos Que en polvo nos prometimos Pero ahorita en este mundo Hay muchos que le vivimos Unos para hacer chiquetes Y otros que lo consumimos Crean que soy presumido Soy gente derecha y fina Soy pesado y contingente Me siento como en familia Traigo cuarentena Traigo cuarentos de rana Para gastar sin medida Y sé que del polvo somos Que en polvo nos prometimos Pero ahorita en este mundo Hay muchos que le vivimos Unos para hacer billetes Y otros que lo consumimos Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre Ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Mujer Hace tiempo que me agobia La tristeza Si el recuerdo Si el recuerdo De su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera Me llorando Y no puedo vivir Sin su calor Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda De mi amor Mas no logro Conseguir las soluciones Y una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que no tengo adolorido De tanto padecer Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda De mi amor Mas no logro Conseguir las soluciones Y una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Mucho más mi corazón Que no tengo adolorido De tanto padecer Tierra Cali Te dejé unos mensajes Y no quieres contestar Tu imposé está lleno De tantos que te mandarán Ya no tienes espacio Ni tiempo pa' platicar Si subes una foto Si subes una foto Varios la comentarán Ya perdiste el piso Con esto del internet Todos escriben notas Y te hacen sentir muy bien Renunciaste al amor Verdadero que te entregué Por culpa de este Facebook Por culpa de este Facebook Te perderé Ni un mensaje Ni una llamada Me viste al Facebook Con otro hablabas Ni un mensaje Ni una llamada Solo anunció Que si me amas Ni un mensaje Ni un mensaje Ni una llamada Me viste al Facebook Me viste al Facebook Clave bloqueada No me viste al Facebook No me viste al Facebook Baby Contéstame mi amor No me viste al Facebook No me viste al Facebook Con otro hablabas Ni un mensaje Ni un mensaje Ni una llamada Solo alucino Que si me amas Ni un mensaje Ni una llamada Me viste al Facebook Clave bloqueada Clave, clave bloqueada. Clave, clave, clave. Clave, clave, clave. Clave, clave, clave. Que lejos te vas quedando Tus dimensiones De mis están alejando Mis padres y mis hermanos De mis están acordando Al que destino Para poder ganar Y los bastos no me pasaron Pasó el orden Que lejos te vas quedando Tus dimensiones De mis están alejando Mis padres y mis hermanos De mis están acordando Ay, qué destino Para poder ganar Para poder ganar Música Música Me has herido Que te siento Deseos de matarme Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Yo te quise mi bien A la buena Y tú en cambio Canciones me has dado Música Música Goza mientras llegan Las noches de invierno Música Para que así sepas lo que sufre mi alma Música Música Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Música Yo te quise mi bien Yo te quise mi bien A la buena Y tú en cambio Traiciones me has dado Música Pero ya verás corazón Traicionero Música De quien esta vida Que la se la paga Música Goza mientras llegan Las noches de invierno Música Para que así sepas lo que sufre mi alma Música 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 ¿Qué importa que me digan arrastrado? No le hace que me digan que estoy mal No soy el último ni el primero Que por una mujer ha de llorar Música Porque me enamore de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Música Bien dicen con dinero baila el perro Música Y yo estoy como perro sin bailar Música Música Si te has marchado Música Porque yo sigo tan ilusionacionado Música Porque me siento solo sin tus brazos Música Si nunca fue sincero tu amor Música Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Música Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Música 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 Porque me enamore de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Música 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 Cien por ciento para ti Me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz Aunque me cueste mas penas Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Si ya si vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero El verdadero Yo Música Música Y te juro que me vas a conocer Mamacita Música Música Y en la calle Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar? Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar ¿Cómo diablos te aterrizo? Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero El verdadero Yo El verdadero El verdadero Vivo, pensando en ti Siempre vivo, me acuerdo de ti Y suspiro, sin ti mi vida no puedo estar Sueño, que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo Es que te amo, te amo y te extraño Te juro amor, la soledad me hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo Es que te amo, te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas Me voy a matar Es que te amo, la soledad me hace daño Y si que se va Tierra cae Sueño, que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo y te extraño Te juro amor, la soledad me hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo, te amo y te extraño Como un fantasma Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas Si no regresas Me voy a matar Nunca imaginé Cuando mis ojos te miraron Y te caminé Para de cerca seguirte los pasos Pero pronto fue Cuando mis manos te tocaron Y pude saber Que conviene a que saben tus labios Y decidí quedarme Para ya no marcharme Para no separarnos Por nada ni por nadie Tuve el presentimiento Que todo iba a estar bien Y no me equivoqué Cuando te vi De una vida junto a ti Cuando te dijiste Cuando te dijiste mi novia Cuando me dijiste así Y no me equivoqué Cuando te vi De una vida junto a ti Cuando elegí darte mis besos Cuando me elegiste a mí Y no me equivoqué Cuando te vi Cuando te vi Y supieras Mi otra mitad Porque ahora Todo son miel sobre hojuelas Porque no existen Porque no existen más peleas Hay momento en que digo Te amo Y tú me discutes Que tú me amas más Y es arcángel musical Y no me equivoqué Cuando te vi Cuando te vi De una vida junto a ti Cuando elegí Cuando elegí darte mis besos Cuando elegí darte mis besos Cuando me elegiste a mí Y no me equivoqué Cuando te vi Y supieras Tú eres mi otra mitad Porque ahora Todo son miel sobre hojuelas Porque no existen más peleas Hay momento en que digo Te amo Y tú me discutes Que tú me amas más Que tú me amas Más 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 Que locura, que idea Lo mío y lo tuyo Dejar de buscarnos Por orgullo Dejar de llamarnos De no vernos Que locura, que idea Haber olvidado Promesas que hicimos Que curamos Las noches de amor Al conocernos Tu recuerdo me mateñó Sufro por perderte Y me duele en el alma La tristeza Por no verte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que mi corazón Está en tus manos Que vivo y respiro Por quererte Porque te amo Y quiero que sepas Que te amo Que tu eres lo máximo Y te extraño Que muero de ganas Por tenerte Porque te amo Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Dinastía Tu recuerdo Tu recuerdo Me mata Y yo Sufro Sufro por perderte Y me duele Y me duele Porque sepas Que sepas Te amo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.